Hola, soy Eugenia Santamaría, directora del Grado de Tecnologías de Telecomunicación de la UOC. Esta titulación se ofrece en los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación que aglutinan las titulaciones tecnológicas en la Universidad Uberta de Cataluña. El Grado de Tecnologías de Telecomunicación es una titulación del Espacio Europeo de Educación Superior de 240 créditos ECTS que ofrece formación en el área de Ingeniería de Telecomunicación. Es una titulación que está dirigida a aquellas personas que quieran obtener formación general en las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Gestión de las TIC. También ofrece formación más específica en tres itinerarios muy demandados profesionalmente, los sistemas de telecomunicación, la telemática y los sistemas audiovisuales. Este grado capacita para realizar las actividades profesionales que legalmente están atribuidas al ingeniero técnico de telecomunicación. Por este motivo, en el Grado de Tecnologías de Telecomunicación, la formación se basa en una infraestructura novedosa de laboratorios remotos y de laboratorios en casa que permiten adquirir las competencias prácticas necesarias para el ejercicio profesional. En definitiva, el Grado de Tecnologías de Telecomunicación ofrece formación en el área de Ingeniería de Telecomunicación, un área con muchas perspectivas de futuro y gran potencial para el desarrollo profesional en áreas muy demandadas y que liderarán los proyectos profesionales de la próxima década, como son las comunicaciones móviles, las aplicaciones multimedia, el comercio electrónico o las energías renovables. Esperamos encontraros en el Grado de Tecnologías de Telecomunicación de la Universitat Uber de Catalunya.